Samor Entertainment presenta, sábado 30 de octubre, Blue Diamond Park, Joan Sebastián. Joan Sebastián con todo su espectáculo, y con él, José Manuel Figueroa con sus caballos. Padrino del evento Lupillo Rivera, Jaripeo con toros, pura lumbre de Rancho Los Reyes. Información al 856-627-2900 y 484-429-8096. Sábado 30 de octubre, Blue Diamond Park, Joan Sebastián. Gracias por ver el video.